bienvenidos youtubers este tu canal son 10 comenzamos es muy normal que abordes el transporte público ya sea para ir a estudiar al trabajo oa cualquier otra parte es muy posible que en tu trayecto o traslado te hayas topado con gente un poco extraña increíble o interesante es por eso que a continuación te presentamos lo que se puede ver en el transporte público 10 tipos de personas 1 conglomerados vas a toda prisa por los pasillos y escaleras para poder tomar tu transporte público y en eso ves un conglomerado de pingüinos y te sorprendes de inmediato y el otro lado ves unos tiernos ositos pandas muy kawaii y piensas qué más podría pasar aquí y en eso ves a un grupo de soldados espartanos preparándose para la batalla más épica que han tenido subirse al transporte público dos pescados no porque los descubrieron en algo indebido sino porque transportan unos grandes pescados para el sushi o prefieren llevarlos bien frescos si no pregúntenle a don ramón o hay quienes lo utilizan de zapatos pero tengan cuidado con los ojos de pescado en los pies 3 de terror te subes al metro de lo más contento y en eso percibes que se respira un ambiente frío y aterrador y te das cuenta que estás en presencia de seres fuera de lo común humanos con pies de mandril humanoides rinocerontes y parado frente a él a un depredador y no sabes si están a punto de tener una batalla épica y para no tener problemas te cambias de vagón pero sorpresa ahí te encuentras con unos seres como venidos de otra galaxia ya es Slenderman de talla delgada anormalmente alto y vestido de traje no posee ningún rasgo facial tan solo un rastro blanco y a dos hermanitas que tan solo de verlas dan escalofríos 4 de negocios y qué mejor lugar para cerrar contratos que el transporte público y como pueden ver lleva a su computadora portátil 5 de verdura hay a quienes les encanta la ensalada pero eso de llevar una lechuga de sombrero o todavía más extremos ser un jitomate o tomate 6 astronautas cuando no sabes si te subiste al transporte público o a una nave espacial al ver a tanto astronauta y hasta uno que conquistó a un ser espacial con flores 7 looks estrafalarios cuando lo de hoy es tener un look muy estrafalario y colorido y hasta la abuelita lo sabe 8 fresca para todos es muy bien conocido el calor que hacen el transporte público y esta chica es muy prevenida con su ventilador al lado 9 busplay también podemos ver transportarse a los power rangers parece ser que se quedaron sin vehículo a una adorable pollita o al conejo de pascua con su canasta en compañía de un amigo o presenciar una pelea épica entre batman y dar vader y en espera del ganador para la siguiente pelea podemos ver a un goku muy peculiar y quién está ahí son mario bros y luigi su hermano menor en busca de la princesa peach belleza si viajas en el transporte público habrás notado que hay muchas chicas con habilidades sorprendentes para el maquillaje sin importar si el metro metro bus o camión se encuentran o no en movimiento es muy importante la belleza para ellas y por cuestión de tiempo tienen que realizarlo ahí el glamour ante todo no vaya a ser que te encuentres al chico de tus sueños parado al lado de ti y siempre tienes que estar preparada pero ten mucho cuidado en escogerlos bien no me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios anónimo mackenzie taylor hola soy mauro alberto javier ricardo morero carrera fernando victoria tigrazo saludos a todo méxico cathy sánchez jengue experto marco ramírez hola xd aval 2089 y sander ramos sisuis xd isabela jiménez morera luminos 190 se llamó un 117 y en especial a javier 624 javier que fue la primera persona en comentar en nuestro vídeo anterior llamado 10 curiosidades o referencias de toy story 4 tercera parte y en general muchas gracias ya que sin ustedes su un día no existiría recuerda darle manita arriba dejar algún comentario ver nuestros vídeos recomendados y no te olvides nos vemos hasta la próxima